hola gente estamos aquí esqueleto y yo esperando ver este estos paca paca que tengo preparados fijaos qué pedazo de bicharras como me ha llegado de mp esto me lo pillé en el black friday a un precio bastante chulo la verdad bastante bueno y me parece un pedazo de pop espectacular que chulada la verdad verdad pero aquí es que mi amigo es que bueno está aquí mi amigo es que conmigo para que podamos abrir y ver lo que contienen estas fruit bats estos paca paca de funko con estos murciélagos de la fruta y bueno vamos a ver qué tal qué tal son no tengo muchos pero bueno vamos a ver qué tienen estas bolitas bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como decía estamos aquí un poco para ver lo que tienen estas pelotillas la verdad que no tengo muchas tengo esta 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 y esta tengo estas seis estas seis paca paca estas seis full bats no sin fluid bat y bueno me pareció gracioso los vi en creo que los vi en pop in a box y dije bueno vamos a ver lo que tienen los paca paca a mí ya sabéis que me encantan las minifiguras y los paca paca es lo más parecido a un gasapón que saca funko tengo por algunos niña toiles dos o tres que es lo único que tengo de este tipo de paca paca de funko y bueno esqueleto quédate por aquí cerca vigilando aquí te voy a dejar para que vigiles a estos bichos que no se muevan tú estás atento ahí que no se te muevan vamos a ver la verdad que voy a ponerme algo para voy a poner esto me voy a poner esto para ir para ir poniendo aquí los paca paca que vayan saliendo los monigotes y voy a abrir el primero a ver que tiene tiriti tiriti y esto por donde se abre donde está mi cortador bueno niña muere vamos a ver para la plaza la plaza la plaza vamos a ver vamos a ver para acá para acá o la verdad que te da poca sorpresa porque ya viene directamente más que chulito que bonito macho en aquí el checklist y aquí viene el paca paca parece del lima limón vamos a ver para que lo veáis parece que tiene un picotazo en la nariz pero bueno este es el paca paca de no sé qué porque no he mirado la lista chulos están chulísimos y la lima está está muy lograda la lima muy chulo es muy chulo es que no te caigas bueno pues aquí tenéis el primero es el murciélago voy a verlo es el murciélago que se llama Lima, se llama Lima Bueno, pues se puede llamar de otra forma Obviamente es el murciélago en Lima Aquí tenéis toda la lista De todos los que son Y este es Lima Que es uno súper común De... Uno de nueve Muy bien Vale Pues este es el primero Voy a dejar aquí El señor Lima Vamos a ver cuántos repetidos nos salen Yo tengo seis Vamos a ver qué porcentaje hay Qué probabilidades de que me salgan repetidos Bueno, un vídeo de estos de no solo Poop A Tony le salieron De tres sobres Ya le salieron unos repetidos Entonces, bueno, vamos a ver aquí que sale Vamos a ver este otro Esto parece strawberry o fresa No sé cómo se llamará Jalo el mío otra vez en la lista Ya lo he quitado A ver Fuera, fuera Este es el de strawberry o el de fresa No sé cómo se llamará Ahora voy a mirarlo ¿Verdad qué chulo? Están súper graciosos, la verdad Están muy graciosos Me gusta más Lima De momento me quedo con Lima Vamos a ver si este se llama strawberry ¿O cómo se llama esto? Yo qué sé cómo se llama esto A ver ¿Cómo se llama? Que tengo una abierta Pero he lanzado por ahí Y está un poco lejos de mi casero A ver, esto se llama Brie Brie Oh, vale Pues esto es una fresa Que está en Super Common Fuera Vamos a ver otro Vamos a ver A ver Vamos a ver este murciélago A ver, qué chulo Chulísimo Esta especie de murciélago Bragón o lo que sea Guapísimo A ver Se verán bien los colores Bueno, es que claro Como la cámara me cambia los colores Yo creo que se ve más o menos bien Este rosita Con el soque espiña O algo ahí arriba No sé qué Pero vamos, está chulísimo Plom Ahí lo dejo Este es Yo creo que este es este Rosa Vale, este es uno común De uno de doce también Un común Esto lo voy a dejar ahora Ya no lo lanzo por ahí Ya lo dejo aquí Porque si no Luego tengo que ir por allá A ver Vamos a abrir otro Vamos a ver Cuando saldrá El primer repetito Y este es el kiwi Parece ser A ver Vamos a ver Es un kiwi Un kiwi Un kiwi Se llama Wiki Wiki Y aquí lo tenéis Muy chulo Un kiwi ahí o algo Un kiwi extraño Vamos a ver que hay que irnos Así con esas cosillas Pero bueno Parece un kiwi Y por eso lo han llamado Wiki Otro mochiladito aquí ¿No se queda el quito? Quieto, bicho Otras comas, eh Este era Un común Un común Wiki Bueno, mira Yo voy a contarle Que no me salgan repetidos Aunque ya que lo he dicho Seguro que me sale este repetido ¿Ves? Por hablar Por hablar Me va a salir este repetido Bien Tirititiritititi Es que lo sabía Estroberri Me he hablado He hablado Y me ha tenido que salir Uno repetido Bueno, pues Estroberri O como se llama este Berry o Brie O Brie Se llama Brie Brie Pues ese me ha salido repetido Pues nada Eso me pasa Por abrir la bocaza Ahí te quedas A la, a la muchaca Pum Otra el último Y ya el último A ver si hay suerte A ver si hay suerte A ver si hay suerte Ahora me toca Uno que no esté repetido No Alimenta está Variar un poco Bibibibibi Ahí quita No te caigas O donde te quedas Y ahí te quedas Vale Vemos el que tiene Este último Este último Pakapaka Que no es repetido Está muy chulo también Es que son súper graciosos Estos moncelagos muy chulo, es una sandía vamos a ver como se llama este minciélago este está chulísimo, me gusta este, yo creo que este va a ser mi favorito aunque a mi no me gusta la sandía pero está muy chulo muy bonito bueno pues estos son los 5 que me han salido este de sandía como se llama sandía, común, 1 de 9 y se llama tiri tiri speech speech his splash of pure bliss muy bien, pues speech pues me han salido 5 de estos 5, me ha llegado más el aguacate que molaba, tenía buena pinta pero es ok vale, bueno no está mal, 5 de 6 yo creo que es un porcentaje aceptable está bien, está bien solo un repetido entre los 6 chau, 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 chau que no está bien, vamos a ver entonces, voy a ver ingresos que no está bien que no está bien chau, chau, chau Y bueno, pues estos son los mini paca-pacas estos de la fruta. Me parece que están graciosos, están muy chulos, son muy simpáticos, son muy cucos como dirían y nada más si os han gustado estos paca-paca me lo dejéis en los comentarios, si os han gustado me lo dejéis en los comentarios, suscribiros a mi canal si me está suscrito, visitar mi Instagram, pues esas cosas que digo siempre y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se procura. Hasta luego, chao. Tienes hambre, capullín. Venga, venga, luego te dejo zamparte a los... Venga, barrio. Hasta luego. Venga, barrio. ¡Gracias!